Prepárate Perú por Fenómeno El Niño y practica estos tres pasos. Prepárate, conoce los riesgos en tu comunidad, adecua tu vivienda e identifica las rutas de evacuación y zonas seguras. Evacúa hacia zonas seguras por las rutas de evacuación establecidas. Protégete, permanece en las zonas seguras y cumple con las recomendaciones de tus autoridades. Defensa Civil, tarea de todos. Municipalidad Provincial de Otusco, una nueva historia.